Buenas noches, gracias por venir a esta conmemoración de los 5 años del 8M, 8M3 del 2012, en el cual varios ciudadanos y ciudadanas estaban proclamando el derecho y al mismo tiempo la defensa de la seguridad social. Tenemos acá en la mesa principal, Areja E, Máster en Ciencias Sociales, la compañera Marcela Zamora, activista de la seguridad social, Luis Diego Bertana, del Estado Social, y el compañero José Solano, de A de Libertad y Equipo Científico. Pasa del primero, el compañero Adelán Ayer. Bueno, muy buenas noches. Yo me toca retirar, entonces voy a ser muy breve. Y quería más que todo, bueno, di la fecha conmemorativa para recordarles del 8M, cuando varios ciudadanos y ciudadanas fuimos garroteados, golpeados, arrestados por luchar por la defensa de la seguridad social de este país. Pero hoy no me voy a referir mucho al caso, nada más decir que, no creo que sea, digamos, como justicia, ¿verdad? Hay una gente cuando terminó el juicio que, ah bueno, porque después de la agarroteada, de la agarroteada, prendieron un juicio en contra de cinco personas que participamos en el 8M, y estamos aquí tres de esas personas. Y pues, igual la gente después del juicio nos decía que se había hecho justicia, y pues, no, en realidad fue muy injusto, ¿verdad? Que nos arrestaran por estar defendiendo la seguridad social. Fue muy injusto que hubiera un juicio en contra de cinco personas que fuimos criminalizadas por defender la salud. Entonces, pues no, o sea, no sé si injusticia, porque todo el proceso fue muy injusto. Pero, uno de los principales promotores, digamos, de el enjuiciamiento y la persecución política que hubo en contra de los compañeros y compañeras que fuimos enjuiciados por el 8M, fue Celso Barboa. Entonces, sabe muy rico lo que está ocurriendo en este momento, y sabe muy rico, ¿verdad? Verlo ahí, digamos, como del otro lado. Pero, en realidad, hoy quería plantear el tema de la privatización de la seguridad social, porque sigue siendo, ¿verdad? Eso que fue lo que nos llevó a las calles del 8 de noviembre de 2012, sigue siendo un tema álgido, ¿verdad? Aunque ahora se discute mucho menos, pero sigue siendo un tema importante de debate, porque la privatización de la seguridad social continúa siendo un tema y continúa siendo un proceso que sigue avanzando. Cuando estábamos en este proceso, digamos, de lucha y de defensa de la seguridad social, en ese momento se estaba dando el traspaso de los EVAES del este de San José hacia de la UCR, institución pública, que tenía convenio con otra institución pública, con la Gran Constitución de la Seguridad para brindar los servicios de salud de los EVAES del este de la capital. Y el proceso que se estaba dando es que le iban a quitar los EVAES, bueno, efectivamente se pasó, a la Universidad de Costa Rica para pasárselos a una empresa privada. En este momento, los EVAES del este de San José ya no están a cargo de la Universidad de Costa Rica, sino de una universidad privada. curiosamente, en ese momento, quien estaba a cargo del programa de atención integral en salud de la Universidad de Costa Rica, que hacía el programa, como se llamaba, digamos, el programa que tenía la UCR para administrar estos EVAES, estaba siendo dirigido por un señor que se llama Mauricio Valdes Fuentes. Mauricio Valdes Fuentes es uno de los ideólogos de la privatización de los servicios de salud de Costa Rica. Revisando documentación, me di cuenta que, de manera descarada, después de los acontecimientos del 2012, después del proceso de privatización de los EVAES, saca un artículo diciendo que, bueno, que lo estaban calumniando, que él nunca había dicho que estaba a favor de la privatización. Entonces, estamos hablando de un tipo que, bueno, primero, escribe este artículo que se llama Privatización de Servicios Públicos, el caso de los servicios de salud de Costa Rica. Yo señalé, digamos, resalté algunos de los párrafos del artículo porque, y me parece, ¿verdad?, que es como importante, ¿verdad?, ver... Este artículo me parece particularmente importante porque plantea como la hoja de ruta del proceso de privatización, ¿verdad?, ¿cómo lo tenían pensado? Este artículo es viejo, ¿verdad?, este es como de finales de los 80, me parece. En ese momento, no, finales de los 90, perdón. En ese momento todavía la seguridad social en nuestro país no podía, digamos, la única que no podía recaudar fondos, el único seguro que existía en Costa Rica de salud era el de la caja. Entonces, en ese momento se planteaban todavía como forma de ir privatizando poco a poco los servicios de salud, y así lo dicen, digamos, expresamente, ¿verdad? Dice, bueno, dice, bueno, una forma de privatizar la venta de las empresas estatales en el sector privado, que dice, no recomendamos eso para Costa Rica porque hay mucha movilización social, la gente protesta, no le gusta que vendan los activos del Estado y los pasan en el sector privado. Entonces, lo que recomendamos es otorgar la administración de bienes y servicios públicos a organizaciones privadas sin transferir los activos estatales. Y eso es lo que hacía Mauricio Balas, porque ya cuando escribía este artículo, él era el gerente de una cooperativa que se había formado para atender los servicios de salud de PAS. Entonces, la caja de Costa Rica de salud social le pagaba a una cooperativa privada, aunque ellos dicen que es infinito de lucro, pero al final de cuentas es una privatización de los servicios de salud. Entonces, el proyecto era, poco a poco, ir montando operativas u otras entidades que fueran asumiendo los servicios que daba la caja. Claro, porque en ese momento la caja recaudaba los fondos y la única forma de privatizar los servicios era que la caja trabara los fondos al sector privado. Y se los planteaban en serio, ¿verdad? O sea, planteaban que los médicos tuvieran un determinado número de consultas y que el Estado les pagara por atender una cierta cantidad de usuarios, que el Estado pagara los servicios de apoyo privado de laboratorios, de radiología y de farmacia, que el Estado continuara pagando a las naciones privadas, supuestamente sin fines de lucro, para administrar y prestar los servicios en un área determinada. ¿Qué es lo que continúa pasando? Lo más grave, ¿verdad?, o lo que más asusta, digamos, de los contenidos que hacen es que el Estado contrataría servicios de hospitalización privados, no, perdón, pagando el precio de esos servicios de hospitalización, que eso siempre se ha hecho desde hace mucho rato. Pero dice, el Estado creará grandes centros de atención súper especializados, es decir, el Estado lo hace, que funcionará en diferentes centros de hospitalización y que podrán ser administrados por organizaciones privadas sin fines de lucro. Entonces, ahí, digamos, en este artículo de Mauricio Vargas, de finales de los 90, ahí plantea cuál es la hoja de ruta, cómo era que pensaban ir privatizando los servicios de salud en ese momento. Mauricio Vargas, él fue en algún momento ministro de salud, y fue nombrado como gerente de la caja. Bueno, aquí tengo un... Por ahí tengo el artículo. Aquí. Fue nombrado gerente de la caja. Nombrado, sí, gerente médico de la caja, pero renunció por el derecho a las después, porque trascendió que estaba amoroso con el pago de las cuotas obreras de la caja por 1.4 millones de colones. Entonces uno se pregunta, ¿cómo un tipo que renuncia a ser gerente médico de la institución es contratado después por la Universidad de Costa Rica para administrar los servicios de salud que la Universidad de Costa Rica hacía de los EBAIS del este de San José? Y la respuesta, digamos, la única respuesta que a mí se me ocurre plausible es que lo contratan precisamente para cerrar el país. Para cerrar el programa de la Universidad de Costa Rica y pasarlo y entregarlo a manos privadas. Porque Mauricio Báez es un pilotizador, confeso. Además, que es un empresario, supuestamente empresario de la salud, que tiene el descargo de deberle cuantos patronales a la caja y tiene el descargo de presentar su nombre para ser gerente de la caja en esa condición. Entonces, y claro, entonces, uno lo que dice es, bueno, esto del cementazo no es nuevo, ¿verdad? Siempre ha estado pasando, nada más que ahora, ¿verdad? Con la crisis interponente, pues, los escándalos se arman más violentamente, pero ahí tenemos la prueba fecente de que eso anteriormente igual pasaba. Nos dábamos menos cuenta, trascendía menos a la opinión pública, pero igual ocurría. ¿Verdad? Un tipo como Mauricio Báez, un pilotizador que es contratado por las instituciones del Estado para privatizar los servicios de salud. Ahora, la situación en este momento, y voy a correr porque me quedan como cinco minutos, este, la situación en este momento es más grave porque estamos hablando de que este era la hoja de ruta, el plan que tenía ese sector de la Organización Nacional que tiene interés en privatizar la salud porque quieren hacer clavos de oro con la salud del pueblo. En ese momento tenían esta hoja de ruta cuando la caja era la única recalcadora después de después del 2007, después del Tratado de Libre Comercio, en este momento se abre el mercado de servicios, el mercado segundo de salud y por lo tanto hay un montón de recaudadoras que en este momento están recaudando dineros para fortalecer el sector privado de servicios de salud que eso antes no era posible. Antes los servicios de salud solamente podían parasitar de los fondos que recaudaban la caja. En este momento hay empresas aseguradoras que bueno, no voy a repetir lo que ya muchas veces he dicho, las empresas aseguradoras usualmente son empresas que se dedican a estafar a la gente y hay letra pequeña en los contratos, además de eso tienen otras características por ejemplo a la hora de que uno va a hacer va a contratar un servicio de salud empiezan a revisar los antecedentes médicos de la familia etcétera si uno tiene antecedentes de diabetes entonces el seguro es más caro si uno tiene más edad el seguro es más caro etcétera, etcétera, etcétera cosas que nosotros aquí en Costa Rica no estamos acostumbrados cuando uno va a la caja y pide el carnet y listo esas cosas se van a empezar a volver más comunes pero también se vuelve cada vez más común que las personas terminen optando por un seguro privado de salud porque los servicios de la caja siguen estando saboteados y ahí yo creo que hay uno digamos uno de los temas fundamentales en este momento y que hay que organizarnos para exigir es que la caja brinde servicios más eficientes de salud sobre todo en donde hay presas sobre todo quirúrgicas o de especialidades médicas que en este momento la caja no está cubriendo porque igual que Mauricio Vargas hay un montón de gente enquistada en puestos importantes en la caja saboteando a la institución desde adentro para que las cosas no funcionen y para que la gente termine optando por contratar un seguro privado de salud y ir a una clínica privada a atenderse y esa es la forma en como en este momento están privatizando lentamente los servicios de salud a mi me parece digamos que si es muy importante en este momento organización social para luchar por la defensa de los servicios de salud una de las formas digamos de organizarse es a través de las juntas de salud pero las juntas de salud deben ser democratizadas deben haber más usuarios más gente de la clase trabajadora en las juntas de salud para que las juntas de salud realmente se convierta en un instrumento de lucha y de fiscalización para la defensa de la seguridad social en este país ocupamos crear una especie de comité de lucha de defensa de la salud y creo que además debemos ir avanzando en este momento donde también está el tema del agua y en donde hay un montón de temas que empiezan a surgir estos comités de lucha deberían dejar de ser unitemáticos creo que eso fue uno de los principales problemas también de los comités patrióticos para lo del TLC que se formaron comités patrióticos para un objetivo específico los comités de lucha deberían levantarse en las comunidades en las fábricas en los centros de estudio como comités de lucha populares para enfrentar los temas que tenemos que enfrentar si hubiese el agua el agua pasado mañana volverá a ser el tema de la salud porque es un tema que no va a pasar nunca y ahí tienen que estar los comités de lucha defendiendo los derechos del pueblo y de la clase trabajadora entonces la propuesta que yo voy a plantear acá es bueno empecemos a trabajar en esos comités de lucha politemáticos en todos los lugares en donde estemos nosotros trabajando en el movimiento social en cualquier espacio y lo dejo por ahí les dejo la propuesta clicando yo lamentablemente me toca retirar pero les agradezco mucho y de ahí dejo la propuesta en el aire bueno muchas gracias al compañero Adriana Jair y recordar que esta actividad es organizada por la Asociación de Centros de Sociología y ahora pasará